¿Qué tal? Bueno, pues es Charlie P aquí desde la Ciudad de México y es que hoy me voy a lanzar a las oficinas de Samsung para poder conocer las características, precios, disponibilidad y absolutamente todo lo que quieren saber desde hace ya mucho tiempo de los nuevos Galaxy A2017. Así que vamos a ver qué tal la presentación en las oficinas va a ser en el showroom de Samsung. Ya les estaré contando todo. ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, el sensor de huellas digitales en la parte de abajo para sacarle provecho a todo lo que tiene que ver con seguridad. También los tres resistentes al agua y al polvo gracias a la certificación IP68 que nos permite sumergir a los teléfonos hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. Otra característica que también comparten es el conector USB tipo C que en este momento no podemos ver porque lo tapa el dispositivo de seguridad. La carga rápida para obtener de 0 a 100% en aproximadamente hora y media y también cristal Gorilla Glass de cuarta generación tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. No solamente para que se vea sólido y resistente sino también para que no te tengas que preocupar por darle poniendo micas. Pero si nos vamos a los detalles de cada uno de estos teléfonos vamos a comenzar con el A7 el más grande de todos y esto es gracias a su pantalla de 5.7 pulgadas con resolución Full HD. De hecho el A7 y el A5 son dos teléfonos prácticamente iguales solamente que con diferentes pantallas. El A5 tiene una pantalla de 5.2 pulgadas también con resolución Full HD y en ambos casos con tecnología Super AMOLED para disfrutar de colores muy vivos al estar viendo videos en YouTube, en Netflix, al estar viendo fotografías, las aplicaciones que descargues, todo absolutamente se ve bastante bien. Los dos teléfonos tienen un procesador Exynos 7880 de 1.9 GHz con 3 GB en RAM. Las cámaras de estos dos teléfonos son de 16 megapíxeles tanto en la parte frontal como en la parte trasera con apertura de diafragma de 1.9 por lo cual vamos a tener fotografías la verdad bastante bien iluminadas incluso si las condiciones son de poca iluminación o bien de noche. Algunas de las pocas diferencias entre el A7 y el A5 es que el A7 tiene una batería de 3600 mAh y el A5 de 3000 mAh. Fuera de eso podríamos decir prácticamente que se trata del mismo teléfono ahora que si pasamos al A3 ahí ya encontramos más diferencias. Este teléfono tiene una pantalla de 4.7 pulgadas con resolución HD, ya no Full HD, HD, pero también con tecnología Super AMOLED para que la parte de los colores vividos no se pierda. La batería de este teléfono es de 2350 mAh, el procesador es un Exynos 7870 a 1.6 GHz de velocidad y tiene 2 GB en RAM. Aquí la cámara principal es de 13 megapíxeles y la frontal es de 8, la verdad es que de todos modos se ven bastante bien hasta el momento. Por supuesto que esto podremos evaluarlo mejor una vez que los tengamos 24 horas al día, los 7 días de la semana para saber realmente cómo se comporta en diferentes condiciones de iluminación. Otra diferencia bastante destacable entre estos teléfonos es que el A5 y el A7 tienen un almacenamiento interno de 32 GB y el A3 de 16 GB. Aunque en los tres casos tenemos una ranura para tarjetas micro SD y así añadir hasta 256 GB extras. Los tres celulares estarán disponibles en tres colores diferentes, el dorado, el negro y también el rosado. Lo que bueno, de hecho si lo alcanzan a ver aquí más o menos blanco es por las condiciones de iluminación que tenemos en el lugar, pero realmente sí le da un toque rosadito muy ligero. Tanto nos estuvieron pidiendo que ya por fin me lancé aquí al showroom de Samsung para la presentación oficial de los Galaxy A2017 aquí en la ciudad de México. Esto por supuesto es nada más un adelantito muy pequeño, esperamos tenerlos por allá por las oficinas de paréntesis muy pronto para poderles llevar la experiencia completa de cada uno de estos tres integrantes de la familia Galaxia. Las buenas noticias es que van a estar disponibles con todas las operadoras en México y aunque todavía no se ha confirmado 100% el precio de estos dispositivos, un aproximado por ejemplo para el Galaxy A3 sería de $8,500 pesos aproximadamente, para el Galaxy A5 $10,500 pesos y para el Galaxy A7 que es el que tengo en este momento aquí sería aproximadamente de $12,000 pesos. Ya esperemos ver la oferta comercial para cada una de las operadoras, pero por lo pronto será una muy buena noticia es saber que lo podrán conseguir con quien sea que esté. Yo soy Charlie P y saben que si quieren saber más información de tecnología, videojuegos y automóviles, aquí es en donde se tienen que quedar en paréntesis.com.